El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y dónde podrán ver totalmente en vivo el partido de Lanús vs. Estudiantes que corresponde a la jornada número 3 de la Liga Profesional de Argentina así que este partido será transmitido en el país de Argentina a través de TNT Sport mientras que en Estados Unidos será transmitido por la plataforma streaming de Paramount Plus y Fanatees mientras que en los países de Centroamérica y Sudamérica será transmitido por TNT Sport Internacional como también por Fanatees y AFA Play este partido será transmitido en el país de Argentina a partir de las 9 y 15 de la noche y de igual manera acá están las horas de transmisiones para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos y en este momento también les estaré mostrando cuáles serán los siguientes partidos que estarán jugando estos dos equipos en la jornada número 4 donde el equipo de Lanús se estará enfrentando a Rosario Central mientras que Estudiantes estará enfrentando al equipo de Godoy Cruz así que pues bueno, esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima con más contenido deportivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!